Una linda experiencia, doctora Marta María. Y por supuesto, tenemos un agradecimiento muy especial a nuestro alcalde, a todo el gabinete. Decirle que muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí trabajando de la mano con ellos. Y decirle al nuevo secretario general que bienvenido está a su casa y que, por supuesto, le espera un gran trabajo profesional por la ciudad de Cúcuta. Muchas gracias y bendiciones y hechitos, Marta María. Muchísimas gracias a todos los colegas periodistas que me acompañaron en estos dos años. Agradecerles por ese trabajo que a diario hacen por el periodismo en la ciudad de Cúcuta. Y ya que estamos a puertas de celebrar el Día del Periodismo, pues aproveché para darles una muy sincera felicitación. Gracias a este trabajo por mantenernos informados a todos los cucuteños y norte-saltanderianos y ciudadanos de esta frontera dinámica. Muchas gracias.